No es verdad que podía jugar ese papel en una sociedad que estaba el generalísimo Rafael Leónida Trujillo Polinesios. Es imposible. La universidad estaba filtrada de caliés. La universidad era presa, un preso de confianza de Trujillo. Entonces esa universidad no podía tener un grado académico adecuado para poder, como es realmente el objetivo de cada universidad, de propender a producir conocimientos científicos para el desarrollo de una sociedad. Si en aquella época, como decía el letrerito, en esta casa Trujillo es el jefe. Vaya me dio. ¿Usted cree que era mamí? Yo viví 20 años de mi vida. Y no tuve problemas porque mi padre era juez y se llevaba bien con el régimen. Y yo no tuve nunca problemas. Sin embargo, tuve amigos que lo adoré, que hicimos una hermandad. Por ejemplo, José Gil Santo Badía, que se me acaba de morir. Donde José Gil, cuando se metía dos tragos y empezaba a hablar de Trujillo, yo lo cogía y me lo llevaba a su casa. Y ahí yo dormía en la casa con Doña Niña. Esa es una situación muy difícil. Porque yo me conocía, que es difícil. Que debe ser contada para que las presentes generaciones, porque, escúchame la interrupción, pero que las pequeñas, las presentes generaciones, es bueno que conozcan eso, porque yo veo mucha gente aquí, ignorante, de esa historia, que upan e idolatran acciones trujillistas, son las personas que hemos logrado inculturizarnos un poco con la lectura y conocer y no tener esos lastres familiares. Es lo que tenemos un poquito de libertad del pensamiento. Es la vivencia. Fíjate bien. Este es un pueblo bueno. Te lo digo yo. Yo en todas mis actividades que he tenido me ha ido bien. Y me ha ido bien porque las personas que he tenido a mi lado han sido personas maravillosas. ¿Me entiendes? Su equipo es muy bueno. Le es muy difícil a un campesino, a una persona de baja cultura, que ha tenido que abandonar su lar nativo, país de Estados Unidos, a trabajar, los que van a trabajar, que son muchos los que van a trabajar, y los que han hecho fortuna adecuadamente y decentemente allá. Y esos dominicanos son tan buenos que nos mandan la remesa a los pobrecitos. La solidaridad del dominicano es maravillosa. Lo que sucede es que, como tú sabes, la fuerza del poder domina las comunicaciones. Los programas se hacen para tener sujetos a la ciudadanía. La libertad es relativa. Y es relativa por un hecho trascendente que yo leí siendo un joven suelo y jamás se me olvidó. ¿Tú oí oí hablar de Cortázar, el gran intelectual argentino? En una entrevista que yo leí de él en live, que le preguntaron. Él era marxista-leninista. Y lo invitaron en la emisora de París más famoso y el canal de televisión más famoso para que él fuera a una entrevista. Y él dijo que no, que él no podía ir ni iba a ir. Entonces, fuera de eso le cuestionaron. Pero si le están dando la oportunidad para que usted pueda exponer sus ideas. Y él respondió, sí. Yo voy un día a ese programa y puedo exponer mis ideas. Pero después los demás se pasan el año entero combatiendo mis ideas. Y mis ideas quedan en el suelo. Sí, porque es que los medios de comunicación se hicieron para entretener, educar e informar. Pero hay un cuarto apellido que nadie lo dice, que es el de influenciar. Que es precisamente el mayor de los objetivos. Ok, se enteran ustedes de la muerte de Orlando Martínez. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo fue el panorama en ese momento? Terrible. Todos nosotros, yo estaba en mi ejercicio profesional, yo estaba en el tribunal. Yo no sabía nada. Mi esposa me llamó, me dijo, mataron a Orlando. Eso fue catastrófico. De inmediato, todos fuimos a cercano a Orlando para ver el asunto, recogerlo para el sepelio, en fin, para todo. Pero eso fue, imagínate, guardando la distancia, para que tú tengas una idea. Aquí hay un gran intelectual que escribía un artículo dos a la semana. Andrés L. Mateo. Sí. Para mí, uno de los grandes intelectuales que hemos tenido. Sí. Y un gran filólogo. Poca persona yo he visto que sepa usar mejor en la palabra que Andrés. Entonces, bueno, Orlando tenía microscopio, su calumna, que era todos los días y trataba sobre temas básicos y fundamentales que estaba padeciendo la sociedad dominicana. Era una persona muy querida, muy respetada, sobre todo, muy amada por nosotros, los contemporáneos de él. Inclusive era una persona admirada hasta por sus propios adversarios. Conozco personas que fueron adversarias a sus ideales, que admiraban a Orlando Martínez. Sí, hay mucha tela por donde cortar. ¿Quiénes mataron a Orlando? Porque sin duda, la muerte de Orlando, ahí te voy, la muerte de Orlando sale de los militares que están alrededor, de los jefes militares de Balaguer. ¿La orden no salió de Balaguer? Sí, Chinino, el almirante Jiménez. Milo. Milo. Sí. Ahí. Al Monte Lluveres. Se dice que al Monte Lluveres también estuvo un nivel de incidencia. No, ese fue del brazo ejecutor. Ese lo asaltaron en la... Hace como 15 días lo asaltaron en una villa de casa de campo. Ese ladronazo, un general. Dije, con una villa en casa de campo. Un general que no... Óigame, señores, lo asaltaron. Entonces, ese ladrón, como que le faltó, qué sé yo, información para que se reivindicara. Vamos a seguir escuchando. Pero tú tienes que ver eso, Wilson, como el producto de un proceso terrible que vivió la sociedad para ir democratizándose poco a poco. Tomás Jefferson, uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, decía... La libertad se escribe con sangre. La sangre es su abono natal. Tú no habéis tocado en ningún país. En la revolución francesa, que ha sido una de las revoluciones más sangrientas que han habido. Tú te lleves, te lees o te relees a...